Sin duda que la relación entre Ángel Aguilar y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, todo esto después de que se confirmara su romance, el cual ya se veía venir aunque tras este hecho, infinidad de comentarios se hicieron presentes en torno al tema, sobre todo porque Nodal venía saliendo de su compromiso con Kazoo, y es que parece que esta pareja que ha sido protagonista en Reyes y se ha ganado toda la atención de los fanáticos, ha ido en serio, pues a pesar de que en sus eventos en vivo podrían corroborar su sentir, en las últimas horas han trascendido también fotos idénticas de lo que sería su unión entre ambos cantantes, y a pesar de que han sido protagonistas en todo momento, también ha resaltado la imagen de Pepe Aguilar, quien dentro de dicho acto ha sido partícipe y sería visto muy orgulloso de entregar por fin a su hija frente al altar, y es que así lo dan a conocer diversos medios, confirmando dicho enlace, el cual ha causado también cientos de comentarios, pues por lo visto la relación entre ambos ya se ha formalizado y se piensa que estén dispuestos a estar juntos toda la vida, sin duda un gran acto que no se veía venir pero que ha dado mucho de que hablar, aunque esperemos a ver que pasa en los próximos días, y si es que esta información también los cantantes pueden confirmar y oficializar o dar una explicación de lo sucedido, pero bueno cuéntame en los comentarios tu que opinas.